Muy buenos días, soy José Reinaldo Ávila, director administrativo del municipio de Colón. Me encuentro acompañado por la licenciada Rosela, asesora del despacho, el licenciado Leo Rosales, director de asesoría legal del municipio. Y el día de hoy nos encontramos con la empresa que ha desarrollado la construcción, una inspección en cómo está la condición del edificio actualmente. ¡Gracias! La nueva alcaldía está en marcha.